bienvenidas a este tutorial de cómo hacer un respaldo para la cama vas a necesitar engrampadora pegamento una tela que te guste aglomerado y goma espuma del tamaño que quieras hacer el respaldo guata y friselina para finalizar el respaldo la goma espuma la compré de una densidad intermedia número 4 pero ustedes eligen cuál es la densidad que más les guste y el volumen que también quieran lo primero que hacemos es poner pegamento en todo el aglomerado y pegar la goma espuma bien derechito en la madera y Gracias por ver el video. Una vez colocada la goma espuma, colocamos la guata, la tela y unos 4 ganchitos para asegurar. Gracias por ver el video. Una vez que hicimos esto, damos vuelta al respaldo y cortamos todo el excedente de tela y guata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!